... Julito, les doy el turno porque entre perros entiende. ¿Perdón? Oiga, pero es que... No, de verdad. De verdad, esto viene fuerte, fuerte. Ya se indignaron, se indignaron todos. Ya van a saber por qué les estoy diciendo eso. No se preocupen, no se alteren, no se adelanten todavía. Tenemos un invitado de honor acá. Ahí está, me mandaron las imágenes No voy a dar el nombre ¿Él será perro por la lengua? No, eso es la lengua de los Rollins Bueno, con su característica, forma de ver la vida Y peculiar humor, Alejandro Riaño Tiene nuevo show Entre los perros, nos entendemos ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? Bien, muchas gracias por la invitación Tú sí, nadie te saca de acá, ¿no? No, no Toda la temporada Ya de cariño De cariño le decimos Danielita Pero es que mire que es Es de muy buena suerte Tener el nombre de Mónica Porque mire, la de los fines de semana Mónica, ¿y cuántos años lleva? La del canal privado también Hay otra Mónica, ¿y cuántos años lleva? La Mónica, nos estamos paquearnos por siempre Si tienen hijos, póngale Mónica ¿Esta qué temporada es? Ya vamos, ¿no? Ya vamos dos años y medio ¿Alejo? Cambiando de tema Cambiando un poco de tema, sí O sea, iba descabezando Le dije en la vida negra Jorge Rebollo, Hernán Nocuela Chao El próximo seré yo Hay que darle continuidad un poco de programa Porque está cambiando los presentadores El que se va es porque tiene otras cositas que hacer Yo me siento muy bien aquí, Alejo Pero no vamos a hablar de mí Bueno, mi perro ¿Qué dice mi perrito? Bien, mi perro ¿Bien o no? ¿Te consideras perro? ¿Por qué llamas así entre perros? No se entendió No, es el nuevo Bueno, ahorita me estoy portando muy bien Entonces decidí ya sacar como a flote Todas las tácticas que tenemos nosotros los hombres para levantar Sí De hecho, al final del show doy un top 5 De cómo saber si tu novio te está poniendo los cachos Entonces la gente sale muy feliz, muy emocionada ¿Con ese top 5? Con este cierre Me encanta la gente porque apenas voy a dar el top 5 Hay gente en el público que dice Bueno, parqueadero Nos vamos Pero es chévere Es un show, digamos En este caso, si es para mayores de edad Porque tiene todo el tema de relaciones Con cada niño con su boleta Pues ya hice por todos los colegios Ahorita estoy haciendo algo con la Secretaría de la Mujer Que es también para la prevención del embarazo temprano A las jóvenes, digamos, a todos los jóvenes Y me ha ido muy bien Y quería un show un poco más picante Pero ese del embarazo temprano, ¿qué? ¿Tomando el pelo también? Sí, pero dejando un mensaje Dejando un mensaje, llegándoles con humor Porque es que creo que han hecho mil intentos Donde hacen conferencias Van y los jóvenes empiezan a la huevonada Y a votar y se cansan Entonces, en este caso creo que era chévere Yo había hecho unos DVDs hace como 5 años Donde era de bulimia Otros de suicidio Otros de familia Otros de tecnología Este de los embarazos Entonces me quedé con el de embarazo Y va muy bien Que creo que es chévere también Por medio del humor Lograr llegarle a la gente Y ayudar en algo si se puede Bueno, y entre los perros ¿Va solo hasta la otra semana? ¿Desde cuándo estás? Quedan dos semanas Eran ocho únicas funciones Porque creo que Leonor La que maneja el teatro Me dijo Haga un show nuevo Yo llevaba con cada niño con su boleta Como 7 años Y ya está uno ahí en su sola ¿Qué es que si me colabora? Me colabora, puedes cambiar el show Y me daba pánico Porque probar, pues usted lo sabe De hecho, los primeros que vi haciendo Están afuera Julio César No En el Teatro Nacional de la 71 Pero eso fue hace Eso fue hace 14 años Yo le prometo Yo le vengo prometiendo Y nada Yo le juro que el año entrante Me trajo otra vez Pero debería Porque me acuerdo perfectamente Que en el show de Julio Sacaba la cédula En el teatro Y echaba todo un show buenísimo Estaba con Mauricio Vélez Julio Escallón Y Gonzalo Valderrama Y después estuvimos Alexandra Montoya Y este pechito Haciéndole de teloneros a Andrés Exacto ¿Qué pasó? No sé Andrés fue el que le pegó Sí, sí, exacto Bueno, pero ¿y esto qué? ¿Son tus anécdotas alrededor? ¿O hay anécdotas y ficción? Hay anécdotas y ficción Me han ayudado muchos amigos también Mi novia incluso también ¿Te ha ayudado? Me ha ayudado Pero ¿por qué? Yo ya acá no la puedo embarrar O sea, yo ya delaté Todas mis historias y todo Pero ¿cómo has ido puliendo? El gremio no te lo va a perdonar Con todo el respeto Con todo el respeto No, pero la gente sale feliz ¿Y cuánto tiempo Te vas escribiendo El libreto, el guión? No, es que esto Uno deja todo para el final Lo escribí en tres semanas Entonces se está puliendo realmente Y la gente lo entiende Va y lo ve Siempre tengo teloneros Van dos comediantes Siempre como a abrir Entonces un show de dos horas y media Como para sentir que no estoy robando Ahí en una hora Bueno, gracias Y además Sí Pero Sí Ya eso era todo Este es el material que hay Chao Pero me lancé Y además que hay otra cosa curiosa Hay unos comediantes Que utilizan lápiz y papel Y hay otros que simplemente Se van grabando Y van hablando en voz alta Y van grabando sus rutinas Yo me voy grabando ¿Sí? ¿No lo escribes? Sí No, pues me toca registrarlo Ya lo escribo todo Obvio Vaya a la oficina de derecho de autor Ahora, si no quieren ir a la oficina de derecho de autor Pueden hacerlo vía internet Cogen ahí Es facilísimo Es facilísimo de hacer Sí, ya es súper fácil esa vuelta Entonces En este caso Pues fue afán Así funcionó un poco Y me ha ido muy bien La respuesta Pues Tenía mucho miedo Porque cada niño con su boleta Fue creciendo a 15 minutos A 30 Hasta que tuve dos horas Dos horas y 20 Con mi show Y este Pues ya es de una hora Pero era una hora nueva Donde no sabía que iba a pasar Y quiénes se terminan queriendo más Las mujeres Yo creo que las mujeres te aman Porque delatas a los hombres perros Y los perros, ¿qué? No, pero aplica para los dos ¿Sí? Aplica para los dos géneros Sí, no hay Las mujeres también Sí, no Es que Es que No, es que tampoco No, olvídese Es que ellas además saben Saben más que uno Saben más que uno Entonces no solamente entre perros Sino también perros Es que ellas sí se enamoran Entre caninas Dilo para que no suene tan fuerte Caninas Ellas sí se enamoran Ellas sí se enamoran No, es que ellas la saben hacer muy bien Entonces hago todo un tema también De cómo funcionan las neuronas de los hombres Y me meto como en la cabeza Del hombre Y pues no hay que hacer nada Realmente es sexo, comida y dormida Y después hago la de las mujeres Que realmente es como una gran oficina Yo creo las neuronas de las mujeres Donde trabaja las 24 horas Donde saben perfectamente Donde está cada cosa Un archivador enorme Lleno de acetas Donde estuvo la caga Todo lo tienen muy planeado Ajá Entonces hablo un poco de ese tema Que tienen que ir a verlo ¿Y cómo llegas a la cabeza de una mujer? O sea, para poder escribir Todo eso Te hablas en entrevistas Con mujeres Toca hablar con mujeres No, tampoco he entrado mucho en el tema Ahí va Pero es que ustedes sí son como una Montaña rusa de emociones Donde están felices Quieren manes Después no Después están entusadas Quieren manes Es chévere Pero bueno ¿Y la tecnología fregó la infidelidad? Sí Completamente Sí, porque ya acceder a una mujer Es muy fácil Por Instagram Por ejemplo Yo a mi novia la conocí por Instagram Le escribí un mensaje directo Y ella me respondió Y salimos Y entro Y me adentré Entonces Sí, es bien complicado Porque está Snapchat Ahora ella te revisa Ahora ella te revisa los directos Los mensajes directos No, yo ya Puedo decir que Primera vez en 30 años Que suelto el celular tranquilo ¿Sí? Y es una delicia Sí, que uno hace así Fresco Antes uno no hacía así Si no, no Espérate, miro No, yo también Yo también lo suelto fresco Es más, ahora son 6 números O sea, lo suelto Ahora uno lo tiene con la huella De cifre Sí, es que con 4 era sencillo Sí, ahora de cifre ¿Qué tal los que son así? Ah, sí ¿Estás visto que esos son peores? Eso Pero Sí, yo creo que la tecnología Ha dañado mucho el tema de relaciones Igual, ya no hay un respeto A la hora que usted hable con la mujer Antes yo me acuerdo que uno hablaba Uno marcaba hasta las 9 Y si se pasaba No llamaba a la casa Ah, no, claro Porque cogía al papá Y lo mandaba a uno Para el carajo Ahora uno le puede hablar Si quiere a la 1 de la mañana Porque como está en su celular Y es directo Sí, y además tiene silencio Tiene silencio Tiene silencio Hay un silencio El whatsapp 10 y 49 de la mañana Alejo, tengo muchas mujeres Desesperadas en Twitter Maravilloso ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Sí, que por favor Algunos tips De cómo detectar a los hombres perros Bueno, de una vez De una vez Pero a ver Lo primero Lo más sencillito Es la miradita, ¿no? Sí Sí, exactamente Pero hay una Si el novio de ustedes Pongan mucha atención Voy a votar dos No todas Sí, no Si el novio de ustedes Deja el celular Si antes dejaba el celular Por ahí rodando Y dormían tranquilos Y el celular Y de un momento a otro Ese celular Va a parar debajo de la almohada Y él no solamente Lo deja ahí Sino que además Se posa sobre él Es porque le están poniendo los cachos Porque eso es para que uno No saque el celular Sí, para que la otra No tenga Sí, porque a uno le ha tocado dormir Y que la novia va en paticas Ahí a agarrar el celular Entonces uno lo que hace Es que presiona ahí una vez la cabeza Y otra muy importante es El hombre que se baña Y lleva el celular a la ducha Eso ahí hay algo Para escuchar música, ¿no? Para oír música Sí, porque además Somos capaces Ojo con esto De irnos hasta la mesa de noche En pelotos Si sabemos Si entramos Me voy a bañar Me voy a bañar Uno se baña No voy a bañar, mi amor Exacto ¡Quieta! ¡Quieta! Es que de verdad Uno se empieza a bañar Y uno está tranquilo De pronto sabe que algo le falta Y uno sabe que ese celular está en peligro Y si uno Sale uno empapado Volviendo mierda al cuarto Y agarra el celular Para ver música Te están poniendo los cachos Esa sí Ahí les voto esas dos Alejo Y en el caso de las mujeres También No, es que las mujeres Sí son muy inteligentes Porque uno les puede coger La conversación Y termina uno pidiéndoles perdón Es lo mismo cuando yo hablo Si uno se echa un pedo En este caso, digamos Uno se puede echar un pedo Y la vieja te dice a ti Ella se pudo haber echado un pedo Y la vieja te lo chanta a ti Uno termina diciendo Oiga, sí, de pronto sí fui yo A las viejas tienen una capacidad O sea, la vieja nunca va a aceptar Y la vieja la tiene clarísima Entonces te da toda la vuelta Y termina es haciéndote sentir mal a ti Que por qué le revisas el celular Que eso no se hace Que ahí no hay nada Que es tu jefe O sea, lo tienes clarísimo Que respete la privacidad Bueno, pero En este es perro no come perro ¿Qué? Entre perros nos entendemos Pero también hay consejos Para ser buen perro ¿O no los tienes? No, pero es una buena idea En esta oportunidad Porque vamos de hora y cuarto Hasta ahora Pero es una muy buena idea Claro, ¿cómo ser un buen perro? Hay que pensarlo Hay que pensarlo Me gusta Sí Además usar nuevas tácticas Porque es que ya están las básicas El mismo app de calculadora Eso creo que ya lo tiene todo el mundo ¿Sabes cuál es? Sí ¡Uy! ¡Es famosísimo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Después les cuento! ¡Momento! ¡Cállese! ¿Cómo así? Ahí va Ahí les dejo Ahí les dejo Hay una aplicación No, ya tocó contame hermano Sí, lo echamos Sí, échelo El celular tiene una calculadora No, eso no se hace Pues una calculadora normal Tiene una calculadora No, la normal Sí, normal Pero si tú ves que en el celular Hay dos aplicaciones de calculadoras Hay una que algo no está bien ahí Tú no tienes por qué tener dos Te la dejo para que investigues O sea, investiga ¿Y la calculadora número dos qué es? Cuando tú abres esta calculadora Algo contiene Ahora hay archivos ahí Lo más importante es que esa otra calculadora Sirve para sumar y multiplicar Funciona Funciona Y sacar la raíz y de todo Funciona No, pues si quieren un contado de viejas Con las que les doy un infiel a uno mínimo No, es que tampoco podemos soltar Averigüen mujeres Ahí les dejo esa tarea Es la tarea para ir al show Ayer, ayer estaba No, pues que les contemos Pues fácil Otra clave Y abre Despliega todo un archivo Despliega todo un archivo Ayer, ayer estaba en un evento Y yo no sé cómo hacen ellas Pero yo creí que yo lo había hecho bien ¿En qué? Pasó una niña Y yo me quedé fresco Hablando con Aida y tal Y a los, a los diez segundos ¿Por qué le miraste la nalga? Pero confiesa ¿Se le miró la nalga? No, pues claro que se la miré Pero pensé que lo había hecho bien Es que uno cree que lo hace bien Y además uno ya le mira la nalga A lo que se mueva Es que ya viene con uno Es un chip que está adentro Y puede pasar la de los tintos de 85 años Y uno igual mira A ver, a ver No se está excitando No está pasando nada Pero uno se tiene la nalga Y uno dice Oiga, como planita la niña Alejo y Julio O esa debió haber sido O esa debió haber sido un bizcocho Porque va con los tintos acá atrás ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es mirar una nalga bien Sin que uno se dé cuenta Según ustedes? ¿Uno qué, qué, qué? ¿Cómo es mirar una nalga bien? No, nosotros no disimulamos No sabemos ¿No sabemos? Ustedes sí Las mujeres miran las nalgas Normalmente Bueno, las nuestras no Porque son nalgas rolas Donde no hay nada Una piel muerta y caída La espalda termina en la coccyx En el coccyx Todo eso Pero ustedes sí lo saben hacer Es que no hay regla No sé, no sé La regla es no dejarse pillar Pero no hay una regla para eso O es como Me duele el cuello Alguna vaina así ¿Y entonces? Pues si lo agarran a uno Uno sí dice Uno dice No, estaba mirando Está horrible Está horrible Toda grandeza Súper operada Usted siempre está operada Me entró una duda Yo creo que es operada 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 Sí Yo creo que se operó No, mi amor Pero uno lleva ahí dos horas Mirando ese O en caso extremo Deja algo bueno ser perro Deja algo bueno ser perro Sí Sí, sí, sí Sí No, no, no No, no No, no No, no No sé Que los dos de una Nos sentamos Y digo Sí O sea, no es una cosa Son muchas cosas Son muchas cosas No, pero Maestro Hay que pasar Hay que pasar Por épocas en la vida Donde hay que embarrarla Para ya llegar a ese momento Donde uno dice Oiga, rico ya estar bien Con la pareja Sí Pero hay que vivirlo Hombres, hay que vivirlo O sea, realmente O sea, hay que ser perro Un rato Un rato Y cuando llegue la que Ella no está Y ya no se extraña a ser perro Y ya no 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 Mírenme los ojos a Lejos No, no Ya no se extraña Mírenme los ojos a Julio Ya no se extraña No No, no Yo a Lejos sí le creo a Julio No No mucho De verdad Se siente una tranquilidad Es chévere Ha sido chévere No, y además Porque uno practica Y todas esas cosas Entonces llega uno ya Con sabiduría Con todo lo aprendido Exactamente Y no están ustedes Ay, pero es que está quieto Y tal, ¿no? No, y es bueno Contarle a la pareja Lo que se hizo y todo Yo cuento Sí, si has contado Y no te han dicho nada He contado ya todo Es más, se alegra y se ríe Porque es que me han tocado Unas No Yo he de vuelta Extensiones de la casa Y todo No O sea, me llamo Mira, es que a mi amiga Se le quedó la extensión Nosotros barriendo el pisco Con esa vaina No No Ha tocado de todo No, es que me he encontrado Una llevó papel higiénico En la cartera Salió, entró al baño Y dijo Oye, en tu baño No había papel Y yo, no Qué pena Ya te bajo Y yo, no te preocupes Yo tenía mi rollo En la cartera Alejo Y te han tocado Jurado O el cuento viejo De los que les ha tocado Usar el arete ¿No? ¿Para qué? Una candonga ¿Ah, sí? No Pues que se queda La candonga En la mesa anoche No, es que Decidí ponerme una Con la candonga Casi de grande ¿Y les ha tocado Mujeres caninas? ¿Mujeres qué? Las caninas Para no decir Sí Sí Pues no sé La extensión No era una perita En dulce Sí, no Eso no O sea Si no era una cosa Una belleza, no ¿Y Alejo lo han hecho Sufrir mujeres caninas? Mucho Sí ¿Por qué? Yo también he hecho Pero porque si un hombre perro Entonces no permite Que la mujer sea No, yo no Yo no he dicho Que no estoy de acuerdo Digamos, de hecho Vivimos todavía En una sociedad machista Donde pretenden Que si una mujer Sea besos con un hombre En una noche Con dos Ya después una canina En cambio Si uno se los da Entonces es un berraco Sí Eso hablo un poco En el show Que creo que está mal visto Yo soy cero machista En ese sentido Yo digo Pues si uno lo hace Pues las viejas también Yo tuve una relación Donde fue de lado y lado Y yo sabía Que ella la embarraba allá Y yo por este lado Y fueron tres años De embarradas Que yo dije Bueno, pues que la vieja Pase rico Si yo paso rico Pues Hasta que se dio fin A eso Sí, hasta que ya A los seis meses Ya era evidente Que dormíamos juntos Y le dije Mira, pues mejor ¿Los tres? Mejor amiga Sí, los tres Los cuatro Porque era ya combo No, mentira Pero no Pero hay que vivirlo Yo creo que hay que conocer gente Y ya llegar a un punto Yo a mi hija igual Le voy contando cositas Le voy diciendo Que le voy botando datos Voy botando datos Pilas con los manes Pero sobre todo Sobre todo Yo lo que sí le he dicho es No lo jodas Si le gusta el fútbol Fresca Déjelo Déjelo Porque es que Si no uno empieza Irse para otro lado Y busca Eso es un Hay motivos también Que lo vuelven a uno perro Exacto Si no, esto no nace No es que uno dijo Le voy a hacer no Hay motivos Hay motivos No se excusen No me parece eso Que es que no Que uno de lo busca No señores En este show No van a salir aburridos Porque pues Como ven No es algo Donde les voy a dar Y la gente dice El tipsito Si es severo Porque es de cierre Es esa Eso es lo que pueden llegar Al otro día En la oficina A contar El más chistoso Me contó esto Mire Porque el resto La hora y media Eso es Que fue lo que dijo Que si el hombre Volqueaba la cabeza Es así Sí, sí, sí Así es Es real Eso se acuerda Mira Tenemos un regalo Cuando van a ver Un show de stand-up comedy Es así Tan divino Mira No, un regalo Son unas cremitas Para las amigas No, y ahorita Viéndolo El botox Fascinante Vale Muchas gracias Ya Pero no Si quieres Siéntate todo el ratico Tenemos Cuarenta Tenemos Cuarenta segundos Tenemos Cuarenta segundos No tenemos nada Para hacer Alejo Vente segundos Entonces Para que invites A todo el mundo Que vayan A tu stand-up Bueno A toda la gente Para que vaya Al Teatro Leonardus Cuatro únicas funciones Viernes y sábado Sábado Función de seis de la tarde Informes en www.tuboleta.com O en las taquillas del teatro Allá nos vemos Y lo bueno De este teatro Leonardus Es que no tiene Silla mala No Es una sala pequeña Divertida Exacto Y chévere Y con buen acceso Por todo lado Aquí Aquí